La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Simbaum, informó que ya se conoce el móvil de la ejecución de Mauricio N., trabajador de Grupo Imagen y en breve podría ser dado a conocer por las autoridades correspondientes. Ya lo puede informar tanto Secretaría de Seguridad Ciudadana como Fiscalía, ¿hay detenidos?, ¿se tiene el móvil y todo lo demás que ocurrió en este caso?, mencionó. Sobre los detenidos se informó que se trata de un hombre de 37 años de edad y una mujer de 32 años, quienes presuntamente ayudaron a escapar al autor material del crimen ocurrido la noche de este martes a una cuadra de las instalaciones de Grupo Imagen, en donde el joven laboraba en el área de finanzas. De acuerdo con las autoridades los dos sujetos fueron capturados cuando intentaban subir a una camioneta la motocicleta que fue utilizada por el asesino para escapar. Al ser revisados, se les encontró una mariconera en cuyo interior se halló un arma de fuego, así como dosis de cocaína y marihuana. Ante ello los implicados junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.